La candidata de Partido Nueva, Alianza María de Los Ángeles, reconoció la lucha de los jóvenes en el ejercicio democrático con el debate Yo Soy 132, aunque declaró que hizo falta más confrontación entre los participantes. Un debate en donde hubo un poco más de confrontación de ideas, un poco más de propuesta, un poco más de los cómo hacerlo, pero quizá nos faltó también esa autocrítica, esa autocrítica en nuestro hacer. Creo que es muy importante que estos jóvenes nos están dando una muestra de una participación ciudadana. Felicitarles a los jóvenes y agradecerles a todos. ¡Gracias!